Para pautarte en Freaks TV Show, escríbenos a mercadeo arroba innovax.tv o llámanos a los números que aparecen en pantalla. ¿Quieren chatear conmigo todos los martes después del programa? Accesa al messenger que aparece en pantalla. Los estaré esperando. Recuerdan que en el programa pasado no me cansé de recordarles la fecha para los Freaks Games 2009, pues el domingo 6 de diciembre fue la gran final de este super evento y Diana estuvo allá haciendo entrevistas y trayéndote imágenes de todo lo que fue esto. Diana, vámonos con eso. Si se ir, aquí me encuentro en Discoteca Dubai con lo que es la final de los Freaks Games 2009. Les estaré llevando bandas en vivo, entrevistas y el ganador de los mil dólares. Así que vamos a ver qué pasó. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con la banda Too Late for Rose, banda que abrió la final de los Freaks Games 2009. Bueno, ahora ya nos van a decir el nombre y qué instrumento tocas. Elvis, soy el vocalista. Carlos, batería. Elvis, guitarra base. José Elite Guitar. José, teclado. Jonathan, bajita. Bueno, ahora cuéntenme, ¿de dónde salió este nombre? Este nombre lo sacamos de que por lo menos tú tienes una novia, entonces la novia te... está bien y todo y entonces de repente la guía te deja y entonces tú tratas de seguir adelante y te buscas otra novia. Entonces cuando estás con la otra novia, la que dejaste vuelve de nuevo, entonces tú le dices, no, es muy tarde, Too Late for Rose, y ahí salió el nombre. Ah, súper interesante. A ver, ahora cuéntenme, ¿qué género tocan? Nosotros tocamos metalcore, nos gusta bastante lo que son los breakdowns y otras cosas. Bueno, ya saben, esto fue la banda Too Late for Rose, aquí en la final de los Freaks Games 2009. Bueno chicos, nos encontramos con uno de los clasificados de la final de los Freaks Games 2009, categoría Revolution Soccer. A ver, dinos tu nombre. Giancarlo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, el juego estuvo bastante reñido, inclusive nos fuimos a tiempo extra, pero bueno, pude salir con la victoria en ese partido. A ver, son mil dólares en juego, ¿cómo te sientes? Bueno, bastante preparado, el nivel está bastante alto en la final ya, se nota que los participantes se prepararon bien y bueno, da lo mejor de mí para ver si me llevo esos mil dólares a la casa. Bueno, ya saben, seguimos con más del evento. Bueno, aquí me encuentro con Slant31, banda que cerrará la final de Freaks Games 2009. A ver, ¿cómo se sienten? Bueno, nos sentimos muy emocionados, aquí el ambiente está todo cool, los gamers ya están terminando la final, todo cool, esperando la hora, ¿no? Exacto, esperando la hora, viendo a los manes más virgiosos de la capital y todo panamá. Bueno, Diana, quiero felicitarte por el gran trabajo que hiciste en la cobertura de los Freaks Games 2009, la verdad, la votaste. Ahora, tienes una segunda misión aquí en nuestro programa y es escoger un trailer que sea del agrado de todos nuestros televidentes y adivina, tienes ya para pensar en él, rápido, rápido. Bueno, si así es la cosa, voy a coger Final Fantasy XIII porque está buenísimo y yo sé que les va a gustar, así que vamos a ver el trailer de Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Bueno, ahora a nuestro segmento de cómic le traemos una super pelea de Hulk vs. Hulk. ¿De Hulk vs. Hulk? ¿Cómo es eso posible? ¿Y así es la cosa? Estás intrigado, ¿verdad? Bueno, no se pueden perder nuestro segmento de cómic. Bueno, como ya lo dijo Diana, Hulk vs. Hulk. ¿Cómo sucede esto? Pues el cómic se desarrolla cuando Hulk viaja al futuro para combatir a su versión futurista malvada, el Maestro. El cual ha gobernado a lo que queda del mundo después de que la humanidad fuera destruida por una guerra mundial en la cual se utilizara radiación gamma como arma. Y es de esta manera como todos los superhéroes del planeta Tierra desaparecen. Ahora, ¿por qué razón Hulk sigue con vida? Pues muy simple, él fue creado en base a radiación gamma. Luego, este Hulk llamado a sí mismo el Maestro crea una ciudad llamada Distopia. En la cual él gobernaba como un tirano y en ese momento es cuando un grupo revolucionario de la era se ponen de acuerdo para traer a un Hulk del pasado para que combata al Maestro. Después de un fuerte enfrentamiento entre los dos grandes titanes, al Hulk del pasado no le queda más remedio que enviar al Maestro por el tiempo en el momento justo de su creación, colocándolo al lado de la bomba de radiación gamma. Lo que creó a Hulk destruyó al Maestro. Ubisoft acaba de anunciar que en mayo de 2010 lanzará un nuevo videojuego de Prince of Persia. Para todas las plataformas, se trata de Prince of Persia Las Arenas Olvidadas. Esta nueva incursión de la aclamada franquicia marcará el retorno de la trama del primer juego. Prince of Persia Las Arenas Olvidadas representará muchos de los elementos que atrajeron a los fans de la serie original, además de la novedad e innovación en la jugabilidad a la que nos tiene acostumbrados la marca de Prince of Persia. La compañía francesa no ha dado muchos más detalles sobre esta nueva entrega, salvo que se encuentra en fase de desarrollo y que su lanzamiento está programado para mayo de 2010 bajo todas las plataformas. ¡La luz no va a fallar! ¿Sabías que el mejor jugador del mundo de Pac-Man se llama Billy Mitchell? Y consiguió en el juego una puntuación de 3.333.360 puntos, llegando al nivel 255 con la primera vida y comiendo todas y cada una de las frutas del juego. Si no lo sabías, estos son los datos que solo te da Freaks. ¡Ya volvemos con mucho más de Freaks!